Música Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él Si mi vida no existiera de él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y mi sufriendo, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a él Música No fuera el viento, como podría vivir Y si de mi corazón Ya fuera el centro Abría el vacío de mí Y es que todo se lo debo a él 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 Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo Porque todo se lo debo Todo se lo debo A él